Continuamos de Pisa y Corre. Un frente frío congeló el norte de México y genera bajas temperaturas en el resto del país. ¿Cómo le hacen para mitigar este frío? Ay, pues con leñita, el calentón con la leñita, porque sí está muy frío. No, pues abajo las cobijas en la noche ahorita, pues la leña y en la noche, pues abajo las cobijas. Hay que tener mucho cuidado. El mal tiempo que azota Estados Unidos llegó al norte de México. La quinta tormenta invernal genera caída de agua, nieve y nieve en las zonas serranas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Sonora y Nuevo León. La madrugada del jueves empezó la caída de nieve en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Calles y puentes amanecieron congelados y con acumulación de nieve. No, pues los agarró, los cuidaba todos. Y se vino fuerte. Pues es que no me esperaba eso, no me esperaba esto. Y con eso que no sabe uno del tiempo, que habían dicho que iba a llover, pero no iba a nevar. No, pues ya estoy batallando, pero pues ahorita voy a salir para afuera, a traer algo para prenderlo bien, ya sea por ramitas y ahí de palitos que me encuentre aquí afuera. Las clases de nivel medio superior se cancelaron por el mal tiempo y se registraron seis choques por congelamiento del asfalto. 19 municipios más de Chihuahua amanecieron nevados y con temperaturas bajo cero. Protección Civil cerró la carretera panamericana en el tramo de Chihuahua a Ciudad Juárez, a la altura del municipio de Ahumada, y se ordenó la apertura de cerca de mil refugios. En Durango, las fuertes ráfagas de viento hacen que las temperaturas lleguen a 14 grados bajo cero. Las temperaturas van a seguir en un descenso. Para el día de hoy, una de las cuestiones que más hemos estado alertando es fuertes vientos entre 70 y 80 kilómetros. Esto pues hace también tener una preocupación muy importante. Protección Civil de Durango alertó a los gobiernos municipales a instalar refugios en las comunidades de mayor marginación ante el intenso frío. Tenemos ahorita caída de nieve por el frente frío número 28 y la quinta tormenta invernal. Tepehuanes es el más afectado con 24, Sandimas con 6, Santiago Papasquiaro con 6, Topia con 10, Canatlán con 1 y Otáez con 7. La quinta tormenta invernal interactúa con el frente frío 28 que avanza sobre el noroeste y el oriente de México que trae lluvias fuertes en Oaxaca, Puebla y Veracruz y probable caída de agua nieve o nieve en las zonas altas de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. En la Ciudad de México, las temperaturas más bajas serán de entre 0 y 5 grados centígrados. De Pisa y Corre, corresponsales y Karina Muñoz. De hecho, en Ciudad Juárez, en la Casa de los Bravos, jugaban contra Chivas y pospusieron el partido, todo nevado el estadio, anecdótico nada más. Pero bueno, pues qué frío, ¿no?